¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cómo está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies? De los que anuncian la paz De los que anuncian las buenas nuevas del Santo Evangelio Si en tu corazón hay anhelo de predicar Voy a acércate a Dios y dile Señor ¡Envíame a mí! Yo quiero predicar ¡Envíame a mí, Señor! Yo quiero predicar Estoy dispuesta, Padre Esos jóvenes ¡Aleluya! Que se pierden sin Dios ¡Oh, Santo Dios! Esa multitud Que se muere sin Dios ¡Sí, Señor! Yo quiero predicar Yo quiero predicar Yo quiero predicar Padre Padre A esos jóvenes Que se pierden sin Dios ¡Sí, Dios! ¡Sí, Dios! A esa multitud Que se muere sin Dios Padre 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 Envíame a mí Padre Envíame a mí Envíame a mí, Señor Yo quiero predicar Estoy dispuesta Tu palabra, Señor De tu verdad, Señor, predicar Yo quiero predicar Sin de tu gran amor Dios mío Enseña más y más Derrama la sabiduría Tu alma en mí Yo quiero predicar A aquellos jóvenes Que está en la delincuencia Padre Aquellos jóvenes Que carecen de amor De padre y madre Señor, envíame a mí Yo quiero predicar Padre Envíame a mí Padre Padre Envíame a mí Padre Dispuesto estoy, Señor Yo quiero predicar Aleluya Tu palabra, Señor Padre A través de mí Yo quiero predicar De tu gran amor Padre Envíame a mí Padre Padre Envíame a mí Padre 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 Yo quiero predicar, de tu gran amor. Tu amor es grande mi Dios, tu amor es grande Padre. Lo que tu has hecho en mi vida yo quiero predicar Señor. Porque tú eres aquel Dios que canta, transforma y revueve. Padre Señor y levanta, hombre que pueda predicar tu palabra mi Dios. Padre, envíame a mí. Padre, envíame a mí. Yo quiero predicar, tu palabra Señor. Yo quiero predicar, de tu gran amor. Yo quiero predicar, de tu gran amor. Yo quiero predicar, de tu gran amor. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.